La Filarmónica Bienvenidos al concierto de la Asociación Musical La Filarmónica En honor a Santa Cecilia Un año más, la Filarmónica celebra las fiestas de su patrona Con diversos actos religiosos, lúdicos y como acto principal este concierto Buenas noches, durante algo más de una hora podemos disfrutar de un repertorio variado Combinando los clásicos de siempre, el paso doble, la fantasía descriptiva Con bandas sonoras de películas, música americana o con la música popular española Como ya viene siendo tradición en este transcurso del concierto Se va a manajear a los componentes de la Filarmónica Que cumplen 25 años Como miembros de esta asociación Con la imposición de las respectivas liras También tendremos otras sorpresas que les iremos desvelando Deseando que pasen un plato agradable Con nosotros pasamos a presentarles a la Asociación Musical La Filarmónica Iniciamos este concierto con el paso doble Azabache Yoro Del compositor Manuel Navarro Moyor, natural de Sider Jaén Y que dedicó toda su vida a la docencia musical, la composición y la dirección de banda En sus inicios estuvo muy ligado con La Mancha Ya que formó parte de las bandas de música de Villanueva de los Infantes y de Herencia Y esta última fue su director Como director dirigió la banda de Orcera Jaén Cortes de la Frontera y Estepona en Málaga Como compositor tiene más de 35 composiciones para la banda Y unos 40 arreglos Entre ellos Azabache Yoro Paso doble flamenco con media granadina Adornada a dúos de Saso Alto y Saso Tero Requerimos la presencia de nuestro director Don Francisco Villarreal Palacio Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con la conocida banda sonora de la película La Vida Espella, del compositor italiano Nicola Piogani y arreglo musical para la banda de nuestro presidente principal José Jesús Sánchez. Esta composición ganó en 1998 el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original Dramática. También fue nominada en el año 2000 para un premio Grammy en la categoría de Mejor Composición Instrumental Escrita para una película. Es una música muy agradable de escuchar. Disfruten de ella. Gracias. ¡Gracias! 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 A continuación, os vamos a instalar Un vasodoble de concierto para clarinete solista y banda Está dedicado a su gran amigo don Enrique Rey Panadero Clarinete principal de la banda municipal de música de Alcadete de Jaén Esta canción es el compae del compositor José Molina Y será interpretada por Carlos Amores Gracias 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 Una fantasía legítima sobre temas militares Compuesta por Cristóbal Odrid en 1848 Esta obra se ideó inicialmente para la obra de teatro con el mismo nombre La música se interpretaba durante toda la obra Terminando con una jota aragonesa Tan popular se hizo entre el público Que el compositor realizó una antología con la jota y el resto de la obra Para crear la fantasía que vamos a escuchar esta noche Contiene fragmentos de marchas, toques y temas militares de la época Asemejándose en varias partes a una jota Actualmente se continúa interpretando tanto por bandas militares Bandas civiles, orquestas o grupos de puertas en distintas versiones Muchas gracias A.M. A.M. Las Vegas A.M. 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 ¡Gracias! 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 Como ya viene siendo tradición, Vamos a proceder a entregar una lira de plata a dos componentes de la banda Musical la Filarmónica, por sus 25 años dedicados a la música Estas componentes son María Jesús Serda, entregada la lira de plata a su prima Rosa Serda Gracias Y a Alicia Villarreal, le entregará la lira de plata a su padre, don Francisco Villarreal Gracias Gracias Este año también queremos agradecer por sus 57 años prestados a la Asociación Musical la Filarmónica Con una placa a nuestro compañero Fermín Le entrega la placa al director don Francisco Villarreal Gracias 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 Bueno, primero nuestro cocinero, Florentino Binder, le entrega la placa su nieto a Santi Gracias 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 A Juan José Sánchez, le entregará la placa su nieto Loic Gracias 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 Continuamos con don José Herbías, le entrega la placa su nieto a Marta y Elena Gracias Gracias No 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 Papá, papá, papá. Y para terminar, a Fernando Lázaro. Le entregará la placa el director, don Francisco Villarreal. Gracias. 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 A continuación, reanudamos el concierto con la canción No llores por mi Argentina. Un arreglo de Rowe Sebrecht. Es una canción de 1976, compuesta por Andrew Lowe y Time Ray e interpretada por Judith Covington en el álbum conceptual Evita. El tema representa un evictivo discurso de Evita en el balcón de la Casa Rosada, frente a las masas de descamisados tras ganar las elecciones presidenciales de 1946 y convertirse ella en la primera dama de Argentina. Bueno, cambiamos de estilo totalmente. Vamos con la danza húngara número 5 de Johannes Brand. Esta danza quizás será la más conocida de las 21 danzas del compositor alemán, nacido en Hamburgo en 1833. A Brand se le considera el más clásico de los compositores románticos, muy influenciado por Mozart y Beethoven. Es considerado uno de los mayores compositores de la historia de la música. Una de las tres penas. Punto Vax y Beethoven. Gracias. Junta una dinámica. ¡Golte Juris! Lat mandata. Nar damanas. Prehu No. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir terminando y para terminar este concierto y como es costumbre la Fila Armónica, lo hacemos con un paso doble, Armando Jarana de Víctor Alfaro. Compositor Navarro, fue director durante muchos años de la banda municipal de Cinturénico en Navarra. Es muy conocido en toda la zona de la Riviera del Ebro por sus pasodobles taurinos, como Fermín Murillo, Paco Camino o esta Armando Jarana. El programa del concierto termina con este paso doble, pero no va todo en sus butacas porque seguro que hay algo en propina. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya sé que va a la última, de verdad. Pero antes de finalizar este concierto, le pido al presidente y director de esta asociación, con Francisco Villarreal, Paco que dejes la batuta y trabajes con nosotros, con el público para ver los componentes de la banda con los laterales y los que hay también, bajes ordenadamente a continuación Paco te pedimos que subas el escenario junto a la Asociación Musical La Filarmónica No han acabado las sorpresas todavía hay algún regadillo más pedimos a Florentino Vindel que proceda a hacer entrega de una batuta de plata que esta Asociación entrega a su director por su dedicación musical estos 25 años y todos los miembros de esta sociedad te decimos Feliz Año Basario La verdad que me ha cogido de sorpresa no tenía ni idea de esto pero la verdad que os lo agradezco mucho y ya sabéis que os quiero de verdad y todo lo que hago lo hago por bien de la Filarmónica y por bien vuestro y sabéis que os he defendido a capa y espada donde ha sido y pienso hacerlo muchos años y cuento con vosotros muchas gracias aplausos 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 También se le va a hacer entrar una placa grabada en madera y hace la entrega al secretario de la asociación, Santiago Vintero. Gracias. El fotografado dice así a don Francisco Villarreal Palacios por su gran pasión y esfuerzo dedicados a la música, por y para la asociación musical afiliamónica, en reconocimiento por estos 25 años, 1992-2017 como director, muchas felicidades de tus compañeros. Bueno, y antes de que Paco nos presente ya el último tema, invitarles a un vino de honor ahora en el edificio de la encomienda y poco más, agradecerles vuestra asistencia y ¡Viva Janta de Siria! 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 ¡Viva Janta de Siria!